Medellín Urbano otra vez, para que con música y cultura vives. Tenemos artistas, no pases DJs, para que lo goces, este es donde estés. Aguén, aguén, Medellín Urbano otra vez. Hombre, sí, la pandemia es dura y el encierro es maluco, pero bueno, ustedes pueden pasar el tiempo con Telemedellín. Además, aprendemos juntos de música, de cultura urbana. Recuerde también que la cita es todos los viernes. Eso no se te puede olvidar. Viernes, 9 de la noche, estamos acá parchados. Este es nuestro segundo programa. Estamos mostrando todas las diferentes líneas de la música urbana. Recuerden que estamos en DirecTV también para el resto del universo. Estamos por DirecTV para que nos encuentren ahí en el canal 151. Tenemos más artistas, tenemos más historias de la música en Medellín. Acá está Fatal y John Q. Los Foxy, los Foxy. Los Foxy. Muchachos, ahí los... Les traje silla de la gente famosa. Me gusta, me gusta. Este es el tarro del presentador. Venga, sienten acá por el tema de bioseguridad, ¿cierto? El otro en la esquina viene allá, va para allá, vas corrido para allá. Bueno, muchachos, Fatal y John Q, ¿cuándo nace el proyecto? Hay que aclarar que son hermanos, ¿cierto? Ok, sí. Hermanos. ¿Hay mellizos, no? No, 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 hermanos naturales. Del mismo papá. Del mismo papá. Gracias a Dios. Bueno, muchachos, ¿cómo arrancó el proyecto musical de esto? Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad, por dejarnos, mostrar un poquito acá lo que es Fatal y John Q, la F y la J. Fatal y John Q nace alrededor de hace casi nueve años, aunque Fatal empezó a cantar. Lo voy a resumir un poquito qué fue Fatal y John Q. Nace como la goma, como las ganas de cantar, como en el 2005 más o menos, pero empieza Fatal, cuando el reggaetón estaba en su furor. Todo empezó como un hobby, luego ya, pues, por cosas de que, caminos diferentes, los amigos de él comenzaron a, unos trabajaron, otros tuvo un hijo. Pero él siguió con su proyecto y una vez por error, John Q, yo, entró, lo reemplazó a él en un show. Los amigos no pudieron, con los que él interpretaba antes reggaetón. Y caí yo, entonces yo le dije, no, no perdas el evento, bla, bla, bla. Entonces, estoy resumiendo la película. Y, bueno, entró yo, yo pequeñito me sabía las canciones de él. Y ya, desde ahí arrancamos, pues, ya como hermanos y como proyecto Fatal y John. Bueno, ¿qué tan fácil es llevar una relación de artistas cuando son familiares? Porque una vez es trabajar con la novia también es complejo. Claro, claro. ¿Cierto? Es complejo. ¿Cómo hacen ustedes para manejar eso a la hora de construir una canción? Bueno, al construir una canción, como en todo, siempre van a haber discusiones y no hay discusiones, ¿cierto? Pero no, trabajamos todo con hermandad, con tranquilidad y sacar una canción en cualquier parte. Puede ser en el metro, en el bus, en un taxi, en la casa, en el estudio, con el equipo de trabajo, con la dirección de todo el equipo de trabajo como tal. Y, bueno, como hermanos, ¿no? Hasta el momento todo bien. Siempre ha sido bien con el respeto. Yo le respeto mucho los espacios a él y ya sabemos cómo. Yo creo que ese concepto del dúo en la música urbana tiende como a perderse. Todo el mundo quiere el protagonismo final. Yo soy yo y soy el líder de mi vaina. ¿No han pensado en algún momento dividirse? No, no, antes al contrario. Hemos querido, nosotros hace poco lanzamos un EP de cinco canciones que se llama Apolo. Y hemos querido como revivir eso, o sea, viene con sonidos, hemos renovado como no perder la esencia de ese reggaetón que tanto extrañamos. Y eso mismo, los dúos, las diferentes voces, que nos lleva todo como tan monótono siempre, pues como no dejar perder la esencia, la esencia. Y, bueno, ahí siempre el dúo al final. Muchachos, las redes sociales, ¿cómo los encuentran para que revisen el resto del EP llamado Apolo? Todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en todos lados, Fatal y John Q, así como aparece ahí, Fatal, normal y John Q, J-H-O-N-Q, Fatal y John Q en todas las redes sociales. Bueno, ¿qué se viene así rápidamente? Obviamente sabemos que el tema, pues, presencial de eventos y eso está un poco lento en la ciudad, es entendible y en el mundo. Pero, ¿qué hay? ¿Música nueva? ¿Algún mute? Sí, viene música nueva, aunque venimos trabajando video nuevo, pronto viene el video, bailemos reggaetón que acabamos de interpretar y, bueno, vamos a traer el video, otras dos canciones que vienen por ahí, pero poco a poco, porque el EP es largo y son cinco temas que hay que seguir trabajando. Bueno, muchachos, ¿algo más para contar? Antes de ir a recomendar una canción, gracias a nuestro DJ invitado hoy, que es Kousin. Y Kousin. Kousin, es parte del equipo, es parte del equipo de trabajo, es el DJ de nosotros. Y, bueno, no, Kousin. Zumbe, Zumbe. Búsquenlo en las redes sociales para que... Fatal y John, que es a todos los videítos, todos los que hacemos, historias y, precisamente, ahí, lo que estamos haciendo hoy aquí en Medellín Urbana. Medellín Urbana, viernes nueve de la noche, estamos para todo el universo, por UNE, por Claro, por DirecTV. Kousin, ¿cómo lo encuentran en las redes sociales? Me encuentran como Kousin-DJ. Y esta semana les tengo un súper recomendado. Viene Javit Álvarez, más conocido como J. Álvarez, en el mundo del espectáculo, en una colaboración con Alquilados, con su nueva canción que se llama Agüita con Coco. Agüita con Coco. Bueno, el reggaetón tiene dos momentos, el inicio que fue Héctor y Tito, Tego Calderón, Baby Rasty Gringo, Daddy Yankee. Viene una segunda fase que en algún momento también lo vamos a exponer acá, que es cuando aparece Luigi, J. Álvarez, Nueva York y todo ese combo. Vamos a revisar este video, recuerden el próximo viernes, Felo Urbano estará con ustedes presentando música urbana en Telemedellín, nueve de la noche. Así suena J. Álvarez, Alquilados, Agüita con Coco.